Buenos días para toda la gente también que está en sintonía. Qué lindo digo porque arrancar así con 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 esas imágenes con ese con esas imágenes y con esos videos que veíamos ayer de Alexis Sánchez yo creo que se le fue de las manos incluso al a la seguridad de francesa que no se esperaba quizás tanta tanta cantidad de de personas recibiendo a Alexis Sánchez pero bueno estoy muy de acuerdo con tu editorial Rodri tema tema lindo para conversar también pero creo también recurrente y pronto lo recurrente aburre pero pero me parece a mí que que es una cuestión de idiosincrasia y lamentablemente la idiosincrasia es parte de un país de una cultura es difícil cambiarla se puede ir mutando puede ir ajustando con nuevas generaciones con nuevos pensamientos con nuevas formas pero en general nosotros siempre hemos mencionado eso a nosotros como chileno digo de que nos cuesta creer en nosotros que el famoso chaqueteo ojalá ojalá eso vaya cambiando insisto con las nuevas generaciones que tienen otra mentalidad en algunas cosas mejor en otras quizás involución eso es súper subjetivo pero pero me parece a mí que que lo Alexis tiene que ver con con aquello que que pareciera no sorprende pero no debiese sorprender porque es un tremendo futbolista pasa que uno tiene el chileno tiene una mirada más crítica seguramente del del propio chileno y y el de afuera lo ve como un ídolo máximo del fútbol mundial dependiente que que haya tenido baches que haya tenido lesiones como muchos futbolistas de élite pero me parece que es más que merecido y y ese es el reflejo de su carrera o sea que lo lo reciba nacido en Francia como un rockstar no es casualidad no no le pagaron a esa gente para ir a a recibir a Alexis Sánchez es por su gran trayectoria y como bien mencionaste jugó no jugó en en España en el en el Levante sin subestimar el Levante jugó en Barcelona y y lo hizo muy bien jugó con el Mari Messi jugó en el Ars en el Manchester United jugó en Italia ahora va a jugar en Francia le va a faltar Alemania pero pero es un futbolista que que tiene un recorrido maravilloso y que nada a mí me alegra yo yo siempre he dicho de él que creo que en general el futbolista se tiene que sentir cómodo somos seres racionales y emocionales y si nos sentimos cómodos nos sentimos validados en nuestro lugar de trabajo generalmente sacamos nuestra mejor versión y me parece que el futbolista con mayor razón y y y Alexis Sánchez con mayor razón tiene una personalidad que él necesita sentirse importante dentro de un equipo y con esta llegada espero que todo se concrete sea así y y pueda ponerse a las órdenes de de Gortubor bueno esto no sé cómo lo viste tú pero en la tarde yo veía las imágenes en la cadena nacional que había incluso en Francia en los portales no no yo imaginaba para Alex esta cuestión debe ser enorme porque no era lo que estaba viviendo en Italia sí buenos días Rodri buenos días pasa a toda la gente que nos escucha primero más usted primero más usted porque casi se cae en en esa en esa aparición cuando sale corriendo al interior a saludar en los hinchas y un rafalón y casi se cae pero no es espectacular lo que lo que se vivió con Alexis Sánchez también demostrando lo que es Marsella Marsella es ciudad puerto de hincha muy apasionado que vive en el fútbol de esa de esa manera y y se encuentra con eso Alexis Sánchez de manera muy muy genuina como como los hinchas llegaron hasta ahí a manifestar apoyo admiración etcétera yo a diferencia de lo que opinaban ustedes yo sí creo y siento que la la carrera Alexis Sánchez en Chile es súper valorada es súper valorada es súper respetado es un tipo que es muy admirado y de forma transversal porque muchas veces aparecen algunos ídolos y que tienen una identificación muy grande ya sea con Colo Colo y con la U y aparecen los pisotones por los que son hinchas de otros clubes me parece que es muy transversal Alexis Sánchez y muy querido yo no me alejo de la realidad y en algún momento claro en el Manchester no tuvo un buen paso y también se dijo que no fue el mejor de los pasos y tal vez la última etapa del Inter tampoco fue la mejor pero eso no le quita no le quita la extraordinaria carrera que tiene y la tremenda expectativa que hay entre nosotros los chilenos que seguimos la carrera que somos admiradores de Alexis Sánchez de lo que pueda conseguir en en esta nueva etapa y tal vez última etapa de su carrera porque también hay que hay que ir preparándose para eso y y creo que puede ser un renacer futbolístico súper importante y también la expectativa que tiene la gente de de Marsella porque esto es una doble responsabilidad un recibimiento de esa manera con cantidad de gente también es porque el hincha quiere ver un distinto en la cancha quiere ver un jugador que marque que marque las diferencias y que me parece el fútbol francés por características de juego que ojo que ojo si una característica tienen es que defienden bien es que defienden bien de que se agrupan defensivamente y que Alexis Sánchez va a tener que que demostrar su calidad futbolística en el terreno de juego es algo que que alegra que ilusiona y y uno quiere verlo en la cancha rápidamente. Bueno y para que ello haya bueno expectativas cercanas porque recordemos de que la liga francesa ya está en desarrollo que en la primera fecha el cuadro de Marsella consiguió una una victoria y que ahora va a enfrentar al al Nantes este sábado veinte a las tres de la tarde uno es difícil que eh inmediatamente juegue titular Alexis Sánchez pero yo creo que con la pretemporada que hizo en el Inter que fue muy exigente más bueno seguramente lo lo que decía Igor Tudor en términos de ir buscando su mejor manera y su lugar en la cancha debe ser cosa de poquito tiempo dos semanas para verlo como estelar al menos ya debutando más. Sí, sí, bueno un poco lo que conversábamos ayer dónde lo va a utilizar Igor Tudor o en dónde está la cabeza del del entrenador yo creo que eso también tiene que tiene que ir dándose de una manera orgánica o sea él puede decir a ver en el sistema que con el cual estoy jugando lo voy a utilizar detrás del nueve lo voy a utilizar en la posición de nueve no sé Alexis Sánchez arranca con una jineta con una cinta de capitán digamos sin tenerla importante por todo su recorrido seguro seguro lo va a utilizar y va a utilizar bien porque insisto es un futbolista de de jerarquía y y yo les decía ayer o sea tampoco es que tiene a siete futbolistas de treinta y cinco años el olympique tiene más jugadores jóvenes menos de treinta obviamente a eso me refiero jóvenes y y y él y en el fondo él llega con con esa experiencia a aportar a esa esa juventud que tiene el equipo pero pero bueno en definitiva ya después de ese cuatro uno que le hizo al Reims seguramente arrancó de buena manera con confianza y esperamos verlo pronto me me sonreía mientras decía esto en el tema de del aspecto defensivo porque eso es lo que te va generando jugar a a grandes niveles digamos y ni en la alta competencia se imagina viene Italia que que otra liga más más defensivo o que o que trabaje mejor el aspecto defensivo y el tipo rindió rindió igual así que seguramente ya viene con esa experiencia y y va a tener que ahora trasladarla a otro país y a otra liga ahora respecto a lo que decía eso genera una gran expectación para él yo creo que una de las grandes ilusiones de de Alexi es jugar Champions eso es lo que lo que le motiva principalmente a firmar este contrato respecto a lo que tú decías de cuándo jugar el único pero porque físicamente a lo largo de su carrera ha sido un jugador que que se cuida mucho que que se prepara mucho que creo que no tiene problema el tema más bien futbolístico con todo este tema de trabas de negociaciones eh recordemos que el Inter los sacó hasta de los partidos amistosos el el trabajo físico eh lo tiene el trabajo futbolístico me parece que va a ser un poco un poco más largo pongamos el ejemplo de lo que pasó con Arturo Vidal en el Flamengo llegó y fueron los los plazos que tú manejabas Rodrigo fueron alrededor de dos semanas para que sume minutos eh en un partido que ingresó en un segundo tiempo aún no alcanza a ser titular ya vamos a hablar de él yo creo que igual eh Alexis Sánchez van a ser unas dos o tres semanas para que ya comienza a jugar eh eh en el Marsella ojalá fuera antes pero lo más importante igual es es llevarlo con cuidado porque esta es la época del año vas a tú lo puedes corroborar de que eh es importante partir muy bien para no generar lesiones que te condicionen la temporada. Sí. Sí, bueno, a a me parece a mí que a esos niveles de de competencia tienen mucho más recursos también para ir eh graduando a las cargas y y y advirtiéndose a un futbolista que se pueda romper, que se pueda lesionar eh muscularmente yo creo que ahí es súper importante el 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 trabajo progresivo eh y eso seguramente lo va a tener pero pero es fundamental o sea al final lo que hablamos de Alexis Sánchez en los en los últimos años es la falta de continuidad por lesiones pero cuando el ayer lo lo dijo Edson cuando estuvo esa primera temporada donde sale campeón el Inter eh y no tuvo lesiones entraba y era decisivo y teniendo por delante a Lautaro y a y a Lukaku que no es menor. Totalmente y yo y yo diría yo pensando en en lo de Inside y en una decisión política la salida de Alexis pero fíjate que yo creo que era más importante para Alexis de sacar a Edín Checo que sacar a al niño Maravilla porque tiene a Lukaku ahí va a ser más complicado que juegue en dos nueve sobre todo pensando de que muchas veces en mi posición lo que fue Lautaro pero ya sería el tema del Inter ya el Inter vuela con con su con su compañía propia y ya es pasado. Lo que es presente es también la situación de la situación.